Otro rex Vale, antes de ir a por el rex vamos a ver que cositas hay aquí Uy va No me gustáis, eh, ni un pelo Malditos seáis No ¿Cómo puedo? Malditos seáis Esto está plagado Hay aquí algún tipo de movimiento Que no estoy teniendo en cuenta ¿No? Cárgatelo todo, señor T-Rex Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Una energy luna, de verdad, aquí Guau Hola, el T-Rex puede saltar por ahí Pues entonces Hay cosas interesantes que aún podemos hacer fuera, eh Está viendo eso ¿Puede el T-Rex subir allá arriba? No, tampoco seamos tan exagerados Dos Vale, esto es lo que pasa cuando haces el loco con un T-Rex Ya sabéis, chicos Si conduciste rex No me vais Vale, por no nos hemos caído antes que hemos activado la luna Porque creo que había algo más Creo que había algo más Quizás un grupo de moneditas moradas Si ya nos las quitamos del medio Allí abajo Eh, una tubería Eso solamente será para Mario Vale Monedas moradas Algo Something No No Nada de nada Ni un pequeño secreto Por haberme desplazado hasta aquí O O Vamos a la tubería Que nos lleva arriba Arriba, afuera No lo sé Espero que arriba Habrá dos lunas más aquí Porque fijaos Cómo hay como hueco para dos lunas Señor T-Rex ¿Qué más podemos hacer usted y yo por aquí? Necesito muchas monedas Para compensar las que perdimos Vamos a timbanquear No caernos, por favor Como parece que podemos hacer mucho más Vamos a salir de la cueva Ahora que sabemos Que el señor T-Rex Puede usar los trampolines Aquí se nos ha abierto Un mundo de posibilidades Estaréis pensando que quizás Un mundo o no Pero yo sí lo veo Yo lo veo Oye, ese Tucán es muy grande Anda, mira ¿Sabes qué es lo que está buscando? Corre Correte Cotorre Cotorrete Cotorrete lo sabe Y una pista puede darte Sobre los escombros Está bien escondida Si al pasar nadie la mira Voy volando a buscarla Sobre los escombros ¿Qué quieres decir con sobre los escombros? No veo la forma de conseguir más luna Y no sé dónde están las monedas moradas que me faltan Que es probablemente lo que más me inquieta Porque no creo que al salir Se me guarde el estado Por así decirlo De las De las monedas moradas Tengo que volver a recogerlas A ver T-Rex ¿Te gustan los trampolines? Dime que sí A lo mejor es muy pequeño para ti ¡Woo! ¡Wow! ¿Puedo subir hasta ahí? Y... No No, pero aquí hay algo rompible ¡Ataca! ¡Ok! Muy bien Muy perrete Has hecho tu trabajete Yeah Pink Pink Vale Por aquí hemos estado Supongo Sí, no No me suena haber entrado aquí Pero esas monedas las he cogido Sería muy raro que Uy, coge la moneda sin... Pues no entré Sorprendentemente no entré Hola Hola ¿Cómo hago que...? ¿Voy a hacer una reacción en cadena? Pues sí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Carambolas de chomps Vamos a hacer carambolas de chomps Entonces tengo que darle así ¡Uff! Sería así guay recto, ¿no? Sí Hay que hacer una carambola Porque no están alineados Vamos a ver Así Yeah Heck yeah Pero antes de nada No llego ¡Uy va! ¡Uuuh! Bien, 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 bien Seguro que no vale la pena en absoluto Porque con cuatro monedas Y algo más arriba Eh... No puedo mover la cámara Vamos a super... Vale, vamos a ver Si no me dejas volver la cámara ¿Cómo vamos a hacer...? ¡Uuh! Vale, si no me dejas voltear la cámara ¿Cómo vamos a volver? Canalla del juego No le había sentido O yo me estaba pasando algo por alto No, este no era Era este ¿Qué nos estábamos pasando por alto? No lo sé Solo sé que no vale la pena volver ¡Era! Siguiente carambola Vamos a ver Tumbo más o menos recto No Hay que carambola Hay que darte un poco de perfil también Vamos a ver ahí No tanto Depende de la posición que estén en ese momento Porque si no Esto va a ser Bueno Le di No me voy a quejar Le he dado y no me voy a quejar Pero sigo sin ver las monedas moradas Lo que sí que hay es una luna Y yo creo que ya estarán todas Porque yo creo que aquí ya más no caben En la barrita de arriba Por lo menos Bueno Cuatro monedas moradas me faltan Y no he visto atisbo de ellas ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? Vamos otra vez a un sitio elevado A ver si tengo una mejor vista De ello Ahí va ¿Puedo saltar directamente aquí dentro? No, ¿verdad? Si hago así no hago nada Ni atacar ahí al Goomba ese Me gusta la versión 8-bit De la canción del Del Odyssey O de este nivel Ahí va Ese bloque Traicionero Oh ¿Qué es eso? Un corazón Con Corona Vale, es el escudito Vale, ya que estamos en uno de los sitios más altos Estas costillas Me ocultarán algo Ahí abajo he estado Yo creo que sí Yo creo que sí Es demasiado obvio Para que no haya estado Vamos a ver Subirnos al Triceratops ¿Alguna forma de alejar la cámara? No Sube arriba, arriba, arriba ¿Dónde pueden estar esas cuatro monedas que me faltan? Escotillamos 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 No vemos nada Venga, cuatro monedas ¡Solo hoy! Cuidado Mario No te desvirtues Bueno, por aquí Este mundo catarata Está finiquitado Salvo por esas cuatro monedas Ok Vale, vamos a ver que caemos en este pequeño montículo de ahí Vamos a ver cómo va tu control aéreo, Mario Vale Suéltate Me está vibrando mucho El mando No sé si era por la catarata ¿Dónde está lo que me faltan? ¿Dónde están esas monedas? ¡Ah! ¡Qué rabia! Él tiene que abandonar el nivel sin esas monedas Un mundo catarata Por aquí no veo nada más secreto que no haya visto ya Y la cámara me traiciona Ahora gira Sube, sube Que no queremos ahogarnos ¡Ah! 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 Y esas las escondí Quizás al principio del juego algo obvio Esto de aquí Sé que el Tarrig no puede bajar Pero puede subir y tirarse Sería muy rebustado, ¿no? Vamos a intentarlo ¿Qué perdemos aparte de tiempo? No sé por qué ha girado la cámara Me hace cosas raras la cámara, ¿eh? En este juego No estoy totalmente a gusto con ella O a lo mejor la falta de costumbre Vale, vamos a ver si podemos dar Por ahí Un voltio Y acabar indirectamente Venga, ahora se ha tirado un Tarrig A un Tarrig Vale, por aquí deberíamos poder tirarnos Y romper estas rocas Y estas rocas tienen un trampolín Oye, ¿ahí hay una luna así? Como quien no quiere la cosa ¿En serio? Qué curioso ¡Uh! Ok Salta, amigo mío ¡Eh! Aquí hay algo Sí, pero esto no creo que sea muy importante Yo creo que ya no hay nada más Que podamos hacer con el Tarrig Por aquí ¿No haces cuánta luna puede haber por nivel? Sobre los escombros Sobre los escombros Un pequeño secreto por aquí O algo No Y en la gran catarata esa Puedo pagarle a Toad, eh Para que me diga algo Porque yo creo que ya he llegado a mi límite Dime algo Toad Venga Una donación Yeah De acuerdo Hasta luego Ah, hostia Le he dado el B en lugar de la A Perdón Gracias Pulsame para abrirme Echar un vistazo Lo he marcado para que sea más fácil Ahí Mira qué bonito el mapa Es como un panfleto de viaje Naturaleza en equilibrio Cerca del catarata Cascadas desde el cielo Salto el fósil El refugio de la antigua muralla No sé si es de una cantidad normal Y corriente Vale, está justo al cruzar el río En serio Por cierto Y muy monedas Justo al cruzar el río Está por debajo Ha marcado aquí Lo sigo teniendo marcado en el mapa Eh Sí Ah, mira Si puedo hacer zoom Eh, supone que es la X ¿No? La X Pero aquí no hay nada Tendrá que ser por debajo Por dentro Pero Ah, mira amigo Me lo querías ocultar Heck yeah Pues sí que hay algunas Muy, muy escondidas Pero si voy a ver mis monedas moradas Eh ¿Dónde están? Mis últimas monedas moradas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde pueden estar? Igual en una de estas zonas Me he dejado algo Vamos a ver si le está cogido Por ahí ya Me he dejado una de estas puertas No, me parece recesarme todo el nivel ¿Y cómo sé si en estas zonas hay o no hay? Ah Monedas Esto no es nada, ¿verdad? Puedo hacer zoom Ni algún precipicio aquí oculto con monedas No Yo creo que las monedas solo están por fuera, ¿verdad? No podemos encontrar ningún ejemplo de monedas que estén por dentro No Give me life Give me life Quiero unas monedas moradas ¿Dónde estáis? ¿Me guardas algún secreto? ¿Me puedo meter dentro de tu boca? ¿Escondes algo ahí? No parece que haya nada por ahí. Yo creo que es algo súper obvio que estoy pasando por alto. Como por ejemplo hacerle una visita al T-Rex. No poseerle, sino ver si hay algo por aquí. Algo que debido a la presencia del T-Rex no haya estado mirando. El pobrecito se lo quiere dormir, o sea, no es un T-Rex furioso ahí queriendo comerse a todos. Es un T-Rex al que hemos despertado de la siesta. Me gusta el hecho de que tienes que apuntar a la cabeza, no vale cualquier parte del cuerpo. Vamos a ver cuán alto puede llegar este tipejo. Supongo que será parte de la gracia poder llevar al T-Rex arriba. Pero por aquí ya no puede subir, claro. Así que no hay mucho más que podamos hacer. No, 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 me he equivocado de botón. Vamos a romper un poco si quieres. Pobrecito, pobrecito que es el T-Rex. ¿Es un T-Rex? No. Vale. Fails. Fails. Pero totalmente fail, porque por ese lado no había... No lo sé, miremos. Por eso hubiese algo suspichoso. No hay No hay monedas moradas ni nada por el estilo. ¿Dónde están las monedas? No he probado yo a usar a estos para ir a lo mejor contra la cabeza del triceratops. No, no se rompe. Tampoco creo que sea tan rebuscado como para decir... ¿No hay que destruir todas estas? ¡No! No lo creo, pero vamos a descartarlo. Y ya solo quedas tú cuando llegamos. Vale, pues ahí no hay monedas moradas. Seguramente hay muchos que dicen aquí, pero... Primero descartar. Y luego ya vemos. Quiero romper esos bloques. Tiene que haber alguna forma de hacerlo. Si pudiéramos soltar un chon cadenas. Pero no se puede. ¿Cómo romperíamos esto? Bueno, no le voy a dar más vueltas. Vale, me faltan algunas monedas moradas. Si puede que alguna energy luna. Pero es hora de... De pasar fácil. Literalmente. De movernos. De avanzar. ¿Mario es un extraño por caídas? Eh... Bueno, no lo he visto perder vida. Solo... Quejarse. Vamos a reanimar esto. Yep. Tendrás suficientes con... 16 energy lunas. 16. En un solo nivel. En primer nivel mejor dicho. Que burrada. Rejuvenecida. Me encanta la mirada esa que tiene Capi ahí. La nave Odyssey ha arrancado. ¡Oh! Ya podemos ir al reino de las arenas. Vamos. A salvar a las chicas. Sin importarías el capital. Tan solo tienes que seleccionar nuestro destino por el reino de las arenas y pulsar. Vamos a ir al reino de sombrero. Hay una forma de... De ver listas. Me faltan... 2... 3... Wow. Wow. Hay 25 energy lunas. Wow. Capturas. Wow. Bueno, pero esto será en todos los mundos. Recuerdos. Ok. Ok. ¿Cuánto llamamos de grabación? 1 hora 24. Bueno. Me parece que es un buen momento para dejar aquí el gameplay. Si son así más o menos de largos todos los mundos. Me parece que es un buen punto. Y nada. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Sí. NOSuemas y saltó. No. 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 ¡Gracias!